¿Cómo están amigos? Qué bueno que nos acompañan, qué chido que están con nosotros acá en Fútbol con Cerebro en otro nuevo video. ¿Por qué le conviene a Alexis Vega pensar en irse de Guadalajara a un club como la Máquina de Cruz Azul? Hay razones de peso para pensar que lo mejor que le puede pasar hoy en la carrera a Alexis Vega es irse a jugar al conjunto de la Máquina. Y se los voy a presentar con sustento y con argumento. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. Yo soy Chema Garrido y les doy las gracias, como siempre, gracias por estar al pendiente de todo nuestro contenido. Agradecerles que en Fútbol con Cerebro ya somos cada vez más, ya vamos para los 36, 37 mil. Ahí la llevamos, casi 37 mil, ahí estamos. Gracias por estar al pendiente de todo nuestro contenido y, por supuesto, vamos a platicar del por qué le conviene al delantero del Guadalajara, Alexis Vega, irse del Guadalajara y pensar en otros horizontes que le pueden ayudar mucho a mejorar de forma importante su carrera. Suscríbanse también al canal de WhatsApp, aquí en la parte de abajo les dejo el enlace para que estén al pendiente de todo lo que tenemos para ustedes aquí en Fútbol con Cerebro. Quédense hasta el final, bienvenidos. Vamos a platicar del futuro de Alexis Vega y por qué le conviene irse del Guadalajara. En los últimos días, amigos, entre tantos rumores de Chivas y noticias de las Chivas, temas de altas y bajas, Chivas estaría pensando en ofrecerle o en negociar con Cruz Azul la posibilidad de que Alexis Vega se convierta en su jugador para el próximo torneo. Hay varios puntos en los cuales hoy diera la impresión de que para un jugador como Alexis la mejor opción puede ser el conjunto de la máquina. Para otros a lo mejor no, porque sería pensar en un jugador que viene atravesando un momento conflictivo en la parte deportiva e inclusive hasta en la parte personal. El hecho de que vaya a un club donde cualquier cosa puede ser para mal y siempre hay una mayor presión por lo que pasa en temas directivos y lo que pasa en temas cancha y lo que pasó en el último torneo. Las malas decisiones que se toman de forma constante y frecuente en un equipo como la máquina. Pero sin embargo, Cruz Azul tiene algo dentro de sus instalaciones, algo en su equipo, en su forma de gestionar, que siempre parece que cobijan al jugador en los momentos importantes. En los momentos en que el jugador necesita sentirse respaldado y cobijado y apapachado. Y les voy a dar algunos ejemplos. Omar Bravo en el 2012 venía de haber estado en Guadalajara. Bravo venía del MLS, no le fue nada bien y dos buenos torneos con el conjunto de Cruz Azul en aquel entonces le ayudaron a revalorizarse. Omar Bravo fue al cuadro de la máquina y le fue bastante, bastante bien en ese entonces. Marco Fabián, ¿se acuerdan? Que de Chivas se fue directamente al conjunto de la máquina en 2014. Marco Fabián fue campeón en la CONCACAF Champions League con la máquina. Y eso le ayudó a afianzarse y ganarse un lugar dentro de la selección mexicana. Que fue al Mundial de Brasil 2014. Si bien prácticamente no apareció él en esa Copa del Mundo. Pero estar dentro de esa lista, cuando Marco Fabián parecía que estaba lejos de esas aspiraciones. Con un fútbol inconsistente. Con temas disciplinarios también. Se fue a Cruz Azul. Recuperó su carrera y le fue bastante bien en el cuadro de la máquina. El último ejemplo. El último ejemplo de jugador que venía juzgado por la afición. Juzgado por su disciplina. Mal momento futbolístico. Y un entorno súper negativo. Uriel Antuna. ¿Se acuerdan? Apenas en el 2022. Uriel Antuna. ¿Qué había pasado con Uriel Antuna? ¿Se alejó de las indisciplinas? ¿Le sirvió? Se alejó de Alexis Vega. Que bueno, ahora sería volver a juntar al dúo Tamarindo. Hasta en la selección mexicana brilló. Se fue al Mundial. Con el Tata Martínez. Ya después en el Mundial hizo... Fue una fiesta lo de Uriel Antuna. Me acuerdo muy claro en ese último partido contra Arabia. Donde tenía el gol clave. El gol que metía a México en la siguiente etapa. ¿Se acuerdan? Y que Uriel Antuna... Pues fiel a su... A lo que es él. A lo que es su carrera. La desperdició. Aunque la excepción siempre hace la regla. Otro jugador que pasó de Chivas a Cruz Azul. Carlos Elgul y Peña. ¿Se acuerdan también? En Chivas lo pudieron con él. En León pudieron dándole manga ancha. Y que hiciera lo que quisiera. Lo que le diera la gana. Después no terminó. También. Se va a Cruz Azul. Y en Cruz Azul... Bueno, en Cruz Azul había notas. Donde terminaba el entrenamiento y se iba por un Six de Chévez. Y ahí están en internet esas notas. Es decir, en Cruz Azul... Eso que hacen también para cobijar a los futbolistas. Y hacen que el jugador se sienta cómodo en este club. En este caso específico con Carlos Peña. Lo intentaron. Pero no lograron que rindiera dentro de la cancha. Como si lo hicieron estos otros ejemplos. Como si lo hizo Bravo. Como si lo hizo Fabián. Como si lo hizo Antuna. Y como lo han hecho otros. Porque no son los únicos ejemplos. Ha habido otros futbolistas que también llegan a Cruz Azul con esa etiqueta. Un tanto de conflictivos. Un tanto de irregulares e inconsistentes en su fútbol. Llegan a Cruz Azul y retoman un cierto nivel. Entonces. ¿Por qué no pensar que es la mejor opción hoy para Alex? ¿Por qué no pensar que Alex Vega irse a la máquina? Por supuesto. El cuadro de la máquina es uno de los equipos que sí le puede pagar el sueldo que seguramente Alexis Vega pediría para cambiar de equipo. En caso de que no decida eventualmente irse del Guadalajara gratis. Que eso hoy a la fecha hasta este momento en que estoy grabando este video. Está latente. Porque no hay informes de negociaciones entre Vega y Chivas. Cuando en 10 días, 12 días, Vega puede agarrar el teléfono y decir, sí señor. ¿Cuánto pone? Perfecto. Me voy gratis para allá. Nos vemos en seis meses. Y dejar a Chivas ganando cero. Puede ser. Puede ser una buena alternativa. Puede ser una buena alternativa para Guadalajara y que todos salgan ganando. Esa puede ser una buena alternativa para todas las partes. De ellos dependerá de las, como dice aquel, las voluntades. ¿No? Para que se pueda resolver toda esta situación. ¿Qué opinan? Dejen en su comentario aquí en la parte de abajo. Gracias por sus comentarios. Gracias por ser parte de Fútbol con Cerebro. Y gracias también a quienes nos acompañan en la página de Facebook. José María Garrido. Pásenla muy chido. Saludos. ¡Suscríbete al canal!